Guillermo Anaya rindió protesta como candidato del PAN a la gubernatura. Allí prometió que meterá a la cárcel al ex gobernador Humberto Moreira. Los Moreira van a pagar. Ni les debemos, ni les tememos. Los Moreira van a responder por sus actos. Van a devolver lo que se han robado. Y sobre todo van a enfrentar a la justicia. Porque yo no voy a meter a la cárcel.